La cuenta satélite, presentada por Mintic y Eldane, entregará datos económicos del sector, una herramienta indispensable que permite conocer el aporte de las TIC a la industria nacional. El día de hoy, en articulación con el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, lanzamos la cuenta satélite de Tecnologías de Información y Comunicaciones. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta cuenta satélite? Es hacer un zoom en el sistema de cuentas nacionales para poder reconocer verdaderamente cuánto aporta el sector de tecnologías de información y comunicaciones a la economía colombiana. Los datos de la cuenta satélite se convierten en el principal insumo para el desarrollo de políticas públicas y en un elemento primordial de la iniciativa El Futuro Digital es de Todos, pilar del gobierno de Iván Duque. Queremos que cada vez más nuestros diseños de políticas públicas sean basados en datos y en datos reales para que podamos tener la certeza que estamos construyendo sobre la realidad del mercado, sobre la realidad de los distintos sectores y que podamos sobre todo medir impacto. Durante su presentación en sociedad, la primera cuenta satélite ya aportó datos preocupantes de la industria, de ahí la importancia de dar trámite urgente al proyecto de ley que moderniza el sector TIC. Creo que está muy articulado con todo el esfuerzo que estamos haciendo con el proyecto de ley, de permitir justamente que la administración del espectro no esté en una tendencia de recaudo, sino en una tendencia de bienestar social y de desarrollo económico. Los principales beneficiados con esta cuenta satélite serán los ciudadanos, pues tendrá un impacto positivo en sectores productivos y económicos del país. El aporte que está haciendo el Estado hoy es tenernos dentro del plan de desarrollo. El sector aeroespacial en Colombia tiene que desarrollarse y el sector satelitán aún más. Saber que hoy estamos dentro del plan de desarrollo, que Colombia tiene una necesidad grandísima de no solamente Internet, sino de impactar socialmente a través de la tecnología y a través de las telecomunicaciones, eso es un espaldarazo para nosotros como industria aeroespacial de Colombia. Las personas interesadas en conocer los datos estadísticos del sector TIC pueden consultar el micrositio colombiatic.mintic.gob.co, también pueden visitar la página web www.dani.gob.co.